¡Vamos! Vamos a bajar hacia el cielo Vamos a hacer una corona En esa corona vamos a bajar En nuestra cabeza Vamos a bajar Luego ese ego Baja hacia abajo A la cabeza no nos va a bajar No nos vamos a bajar Nuestro cuerpo Vamos a tocar Una pastelita de mí ¡Ale! 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 ¡Vamos a tocarnos la oreja! ¡Ale! 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 ¿Estamos listos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es una danza acostumbrista de mi pueblo, donde cantan y bailan, yo voy a cantar y ordenar en la danza, yo voy a cantar diciendo, todos bailando peruana, el que no lo hace paga la multa. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, oreja con oreja, entonces oreja con oreja, nariz con nariz, depende, y al que falla, al que falla, en mi pueblo le dan el tijuino o el pisco, el que falla, cada vez que falla está borracho, pero ahora tenemos agua, al que falla vamos a hacer tomar agua, y va a reventar el que falla. ¿Ok? Muy bien, en eso consiste.